La Juventud al Mando La Juventud al Mando Vanes La Voz que Conquista Radoff Light looks good Raj, 2,000 feet Eagle, you're looking great Coming up, 9 minutes Bunnies 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 That's one small step for man One giant leap For mankind La Juventud al Mando Vanes Bunnies Bunnies La Juventud al Mando La Juventud al Mando Bunnies 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 8 7 6 5 4 3 2 1 Bunnies 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 La Juventud al Mando La Voz que Conquista La Voz que Conquista La Voz que Conquista La Voz que Conquista El Espectaculo El Espectaculo Debe Comenzar Inyectando Nuestro Propio Estilo El Espectaculo Debe Comenzar Inyectando Nuestro Propio Estilo Para Mi Canal El Famoso Kofi Que Esta Aquí Ya Presente Bailando Y Gozando Para La Banda Panzona Que Estuvo Con Nosotros Allá en la Meche Que Bonito Que Lo Estemos Haciendo Y En Ese Concierto Ya También Nos Acompaña La Gente De Los Barrio Boys Oye En Ese Claro Que Si Toda Esa Gente Bonita Que Ya Nos Acompaña A Agradeciendo A Toda La Gente De Los Equipos De Trabajo A Nuestros Grandes Amigos Los Que Tenemos Allá En Frente La Gente Sonido Payaso A Mis Grandes Amigos Sonido Berraco Sonido King World Grandes Amigos Claro Que Si Miguel La Voz El Famoso Claro Que Si Sonido Destroyer Perla Antillana Que Ya Nos Acompaña Que Bonito Ese Gran Cartel Y Por Supuesto Las Estrellas Que Ya Nos Acompañan Directamente Desde Colombia También La Presencia Son Antillano Vamos Iniciar Con La Música Con Estilo Con El Sabor De Sonido Vale Y Si Estas En La Sintonía De La Gozadera La Juventud Al Mando Vamos Iniciar En Este Concierto Para Que La Gente Agarre De La Mano Y Su Pareja Y Se Ponga A Bailar Dedicado Para Besajar A Los Valdosos Ya Basta De Lo Mismo Ya Vamos A Descansar Los Zarpazos Ya Vamos A Descansar Creo Que Si La Cumbia Del Pelador De Papas Ahora Vamos A Bailar Lo Nuevo Bienvenidos A La Vanezmanía Vanez Estamos Iniciando Bailar Dice La Gozadera La Gozadera La Gozadera Ya Nos Acompañan La Torta Venga Con Sao Vamos A Bailar Sonideros.net Que Quedó Como Dice Con Sao Para Mi Compita El Freddy Vamos A Bailar A Samondral Canadá De Parte Del Jombie Organización Paislos Siempre Con Quien Barrios 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 Que Suene La Torta Que Suene La Timba Con La Capitana El Sabor Y El Nuevo Proyecto La Juventud Al Mando Dedicado Para Mis Aijados Esos Super Inconscientes Ya Nos Acompañan El Peri Venga Con Sao Vamos A Bailar Organización A Mis A Caracas Para El Peluco JMT Y Gonzales Como La Gente Ocoyacá ¿Siempre Con Quien? La Capital Del Sabor La Capitana Ya Nos Acompañan Mi Canal El Sícaro Ya Nos Acompañan Los Boxes Siempre Con El Número Uno De Lanza Fernandillana Como Dice Hoy Ya Nos Acompañan La Gente De La Gozadera Vamos A Bailar Angelito Que Suene La Timba Como Ya Nos Acompañan Los Pitos Calles Para Beri Quince Gallo Para El Cori Ya Nos Acompañan El Niño Roto Como Dice Dice Con La Voz De Procesador Van A Muchos Saludos Bien Perrón Como Dice En Especial Para El Beto El César Anitta Para Jandor Los Morros Azteca Chavitos Enigmáticos Sonido La Sonido La Sonido La Máquina Destructora Como Dice Dedicado La Especial Para La Gente Sonido En La Farra ¿Sabes? Ya Nos Acompañan Mi Niña En Amores Arigna Y Aferrada Sonido Vales ¿Que Queo? Vales La Juventud Al Mando Dónde La Cumbia Puerto Rico y Su Sabor Siempre Apoyando a la Capitana El Sabor Dice Organización Paltazo El Comandante Peco Servir El Esraño Ya Nos Acompañan Joseph Freddy Panayombi ¿Siempre Con Quien? La Voz Que Conquista La Voz Que Conquista Ya Nos Acompañan Mi Niña Pia García Entre Cañas y Callejones Los Primos Salimos y nos Venimos a Reportar Asesinos Ya Nos Acompañan Chorro Perro Parechivo El Chipote Como La Gente Barrio 13 Bienvenidos El Mundo Mágico de Carlitos Sánchez La Juventud Al Mando Ya Nos Acompañan La Gente de Los Candeleras TV Y El Fan Number One Esto Se Van A Especial Para El Oso Bembe ¿Como Dice Con Sao? Primo Se Ve Toda La Banda De Youtube Ya Nos Acompañan La Gente del Álvaro Obregón Esos Casi Guapos Para La Barbie Ya Nos Acompañan Rubí Delicado Especial Para Adriana Marcos ¿Ciabre Con Que? ¡Vamos A La Rueda! El Comandante Sueyas Del Valle Ya Regresó El Gritito Ya Nos Acompañan El Calambre ¡Vamos A Bailarnos! ¡La Juventud Al Mando! ¡Gracias! ¡Venga Con Sabor A Cumbia! ¡La Juventud Al Mando! ¡Vamos Iniciando! ¡Siempre Con El Sabor Acosumbrado! ¡Ya Nos Acompañan Roto El Cholo La Parca! ¡Y Sienes Especial Para El Tucán! ¡Oye Siempre Comandes! ¡Toda La Gente! ¡De La Mase! ¡Vamos A Bailarnos! ¡La La 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 Gozadera! ¡Oye Carlitos Sánchez! ¡Te Mereces Un Reconocimiento! ¡Por Hacer Esas Cosas! ¡En El Movimiento Sonidero Dice! ¡Por Eso Te Podemos Decir! ¡Que Por Tu Forma Y Tu Talento! ¡Eres La Sensación Del Momento! ¡Ya Nos Acompañan Mis Ahijados! ¡Eres La Vuelta! ¡Eres La Vuelta! ¡Inigualables Interactivos! ¡Lleva Allá! ¡Zaperos, Turquiza, Pábalos! ¡Vález! ¡Siempre Con Su Padrino! ¡Vález! ¡Vález Richard! ¡Vález! ¡Chicos Conley! ¡Vález! 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 Banis Banis Banis